Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. El choque entre la realidad y el discurso han caracterizado las estrategias del gobierno de Jalisco para enfrentar todas y cada una de las problemáticas que viven las y los jaliscienses. La forma en que se ha enfrentado la pandemia es una de ellas y es que desde el inicio de la pandemia se decretaron medidas de cuarentena obligatorias, muchas de ellas injustificadas, que no solo afectaron la vida económica y a los grupos vulnerables, sino que violaron claramente los derechos humanos, nuestra Carta Magna y tratados internacionales. Pero además la pandemia ha sido justificante para que al día de hoy la actual administración del Estado se convierta en la más alta de la historia de Jalisco en contratar deuda, ya que en poco más de 24 meses se han adquirido más de 11 mil millones de pesos, es decir, un 68 por ciento de lo que ya se tenía, pasando de una deuda con la banca de 19 mil millones de pesos a 30 mil millones en su punto más alto. El más significativo a manera de ejemplo es el crédito por más de 6 mil 200 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2020. Endeudamiento que traerá consigo un pago de hasta 15 mil millones de pesos de intereses. Esta situación ha colocado al Estado de Jalisco en el séptimo lugar entre las entidades federativas con mayor deuda y su ritmo crece exponencialmente. Y eso no lo es todo. La deuda a su vez es una problemática generacional que no solo afectará a las presentes generaciones, sino que afecta de manera directa a las futuras generaciones de jaliscienses, ya que son ellas y ellos quienes tendrán que hacerse responsables de cubrir el pago total de la deuda, pues liquidarla costará el doble por motivo de pago de intereses. El gobernador tiene hipotecado el futuro de las y los jaliscienses, aun cuando desde el 2013 el actual gobernador de Jalisco rechazaba la intención de endeudamiento del entonces gobernador Aristóteles Sandoval. Y a pesar de que como candidato a gobernador prometió no incrementar la deuda pública estatal, aseverando como candidato a la gubernatura de manera textual, no habrá en mi gobierno un solo peso de deuda. Pero se le olvidó. Y hoy el gobierno de Jalisco ha contratado también una serie de créditos a corto plazo que en términos de la ley de disciplina financiera y deuda pública del estado de Jalisco y sus municipios no necesitan aprobación del congreso. Mediante este método en menos de cuatro meses la deuda a corto plazo aumentó dos mil millones de pesos más con la justificación de que eran parte de un plan estatal de inversión para la reactivación económica, siendo un total de cinco créditos en los que la Secretaría de Hacienda del estado ha omitido informar cuánto ha pagado y mucho más preocupante aún en qué ocupó esa cantidad. Hoy más que nunca necesitamos claridad y transparencia con el uso de nuestros recursos públicos. Es por lo anteriormente expuesto que el propósito del presente punto de acuerdo es exhortar respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco para que, a la brevedad, haga público un informe detallado sobre el uso de los recursos contratados por la deuda a corto plazo previamente expuesta, con el fin último de contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas que el señor Enrique Alfaro le ha quedado de ver a Jalisco. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias.